Información desde Alemania sobre Haaland, muy 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 reciente, también esas palabras de Pochettino y Mbappé, el Real Madrid. Vamos a hacer un vídeo de noticias express. Muy buenas a todos, ¿qué tal? Bueno, vídeo totalmente improvisado, como muchos de los que hago de noticias. Y que sale en el momento en el que me entero de las noticias publicadas. Y ya sabéis que tengo el compromiso con vosotros de que en este tipo de contenidos, de noticias, intente ser lo más inmediato y lo más informativo posible, en ese sentido. Y evidentemente los dos temas estrellas son Mbappé y Haaland y sobre ellos va a girar un poco este vídeo. Recuerda suscribirte si te gusta este canal y dejar tu like en el vídeo. Empieza con lo de Mbappé, porque ha hecho una entrevista Pochettino en el larguero de la SER, ayer por la noche. Y digamos que, bueno, habla un poco de la eliminatoria, de que si Neymar realmente está en condiciones de ir convocado va a ser titular, ¿no? Lo cual creo que puede ser hasta positivo para el Madrid. Que un jugador que esté sin ritmo, por mucha calidad que tenga Neymar, entre desde el puesto de titular. Creo que podría ser hasta positivo. Y, bueno, ha puesto de relieve lo importante que sería una baja de Benzema para el Madrid. Esto es evidente, ¿no? Benzema no está al 100% en estos momentos. No parece que lo vaya a estar el martes. Y mi opinión es que no debería jugar en esas condiciones, ¿no? Seguramente haré un vídeo al respecto para explicar un poco mi postura. Pero, en cualquiera de los casos, Pochettino ha hablado del nivelazo que tiene Kiran Mbappé. Que le considera uno de los cinco mejores jugadores del mundo. Que ojalá se quede toda su carrera en París. Pero ha dejado una frase, yo creo que es bastante explicativa, ¿no? Que considera que Mbappé ya tiene tomada su decisión. Y que esa decisión no va a depender de lo que ocurra en una eliminatoria. Y que probablemente comunicará su decisión tras la eliminatoria, ¿no? O tomará su decisión tras la eliminatoria. O la hará, de alguna manera, o la hará, se la transmitirá a las partes implicadas. A mí todo esto me suena, pues a lo que me suena, todo lo que sale en relación a Mbappé, ¿no? Que el tema está bien enfocado. Que el tema, únicamente por culpa de esa eliminatoria de octavos de final, tras un sorteo a más, bueno, pues chapucero por parte de la UEFA. Eso es lo que está retrasando, digamos, un poco más las filtraciones. Aunque yo creo, sinceramente, que si el Madrid hubiese jugado contra el Benfica y el PSG contra el City, que creo que era el enfrentamiento original, Mbappé estaría siendo discreto igualmente, ¿no? Creo que mientras haya cosas en juego, esto no va a cambiar. Así que, bueno, esas palabras simplemente Pochettino, donde parece seguir yendo en la línea todo de que en el PSG cada vez lo ven más negro el tema y que Mbappé llegará libre al Madrid a partir de julio. Y sobre Haaland, la otra noticia, ¿no? Os he hablado algunas veces de los medios locales de Dortmund y hay uno que destaca bastante, que es Ruhl, ¿no? Tiene un nombre más largo, pero para entendernos, Ruhl, ¿no? Como el río que está por Dortmund. Y digamos que este medio lo que mantiene continuamente, continuamente, es que la preferencia de Haaland es el Real Madrid, que es el equipo que quiere como su próximo destino, que es algo que tiene muy definido el jugador noruego, pero la novedad que incorpora Ruhl, y coincide un poco con lo que os he comentado otras veces, incluso lo que me llegó a mí en su momento, es que el Real Madrid le ha comunicado a Haaland que en 2022 ya va a afrontar la operación de Mbappé y que no podría afrontar también la de Haaland. Y le invitaría a quedarse un año más en Dortmund y fichar en 2023, ¿no? Vamos a ver. Esto lo hemos comentado varias veces, ¿no? Lo que pasa es que que lo comente ya un medio alemán y un medio tan cercano al Dortmund, pues me invita a pensar que realmente puede el Madrid estar pretendiendo llevar a cabo ese plan. Pero no de manera radical, ¿no? Porque creo que sería un error decirle a Haaland oye, o esperas hasta 2023 o no, fichas por el Madrid. Creo que eso sería un error. Sería repetirlo de Ronaldinho, ¿no? Con el PSG en su momento, cuando el Madrid le dice a Ronaldinho esperar un año más y fichas por el Madrid y el Barça se adelanta y lo ficha. Pues esto sería un poco lo mismo, ¿no? Si tú tienes el sí del jugador, si tú tienes el acuerdo con el bolsero del mundo, ataca, ataca ese fichaje, ¿no? Atácalo porque yo creo que sí que lo puede afrontar el Madrid. Yo creo que con la voluntad de Haaland, a favor sí que lo puede afrontar el Madrid, ¿no? ¿Qué ocurre? Claro, aquí ya sabemos que a cada uno le viene la información de un lado, ¿no? Evidentemente, en el caso de Ruhr, el hilo más directo es sin duda alguna con el Borussia Dortmund, ¿no? Y el Borussia Dortmund es el mayor interesado, no tengo ninguna duda en que Haaland aguante un año más y fiche después por el Madrid. Imaginaos, ¿no? Tú eres el Borussia Dortmund, das por hecho que vas a perder a Haaland en un momento o en otro, incluso eres muy pesimista porque crees que lo vas a perder este año, y resulta que llega un Real Madrid que te dice, oye, yo estaría dispuesto a esperar hasta 2023, incluso me cuadrarían mejor las cuentas de esa manera, y comienzas, digamos, a ver la posibilidad de que con el Madrid sí que pueda aguantar hasta 2023. Lógico que sería que el Borussia Dortmund apoyase esa opción y lógico sería que filtrase esa opción a un medio afín como Ruhr con el fin de que gane fuerza, ¿no? Esa opción. ¿Qué pensará Haaland de todo esto? ¿Qué pensará Rayola? Pues ahí es donde me sale el lado más pesimista a mí. Siempre os he dicho, creo que Haaland es un jugador que está por encima del nivel del Borussia Dortmund, que es un jugador que ansía títulos, siempre habla de títulos, no habla de valores de otro, pero habla de títulos. En el Borussia Dortmund no está en disposición de ganar títulos. Y esperar un año más, cuando ya tienes un nivel tan superior al de tu equipo, yo lo veo muy complicado, lo veo muy complicado. En Alemania se habla de una reunión en marzo entre Rayola, el Borussia Dortmund y el Real Madrid, en la que, digamos, van a intentar fijar cuáles son las opciones o cuál es la decisión a tomar, ¿no? Esto se dice en Alemania. A ver, a mí me gusta, como madridista me gusta saber que el Madrid puede tener esa capacidad, ¿no?, de reunirse con las tres partes, ¿no?, y de alguna manera fijar una estrategia, ¿no?, para que Haaland en un momento o en otro acabe en el Real Madrid. Pero temo, temo enormemente que Haaland no esté por la labor de esperar un año más, ¿no? Y es que lo entendería perfectamente por lo que he dicho. De hecho, el Borussia Dortmund, al mismo tiempo que, seguramente, acaricia esta posibilidad o la ve con muy buenos ojos, al mismo tiempo se está cubriendo. en el Borussia Dortmund, os lo he comentado, ¿no?, ficha a Sule, está negociando por Adeyemi. Es decir, el Borussia Dortmund está trazando un plan, obviamente, que va en la línea de perder a Haaland. Entonces, ¿hasta qué punto podemos considerar realista que Haaland aguante en 2023 en Dortmund y fiche por el Madrid? ¿Hasta qué punto se puede dejar apalabrado un fichaje hasta 2023? Esa es otra, ¿no?, cuestión. Porque el Barcelona ahora va muy al límite para poder intentar este fichaje, ¿no? La Porta va a hacer todo lo que pueda por intentar conseguirlo, pero va muy al límite. Si tú le das un año más al Barcelona, el Barcelona va a ser un actor en ese posible fichaje de Haaland, pero entiendo que desde el principio, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto se puede dejar amarrado todo? Es realmente complicado. De hecho, en el Q&A que saldrá después, una de las preguntas es si veo la opción yo de que Haaland fiche este año y se quede excedido un año. Y yo mismo, bueno, ya veréis la respuesta, pero yo mismo voy un poco en la línea de la dificultad de este asunto, ¿no? Así que quería compartir con vosotros esta noticia porque igual que os traigo las noticias positivas en cuanto a que en cuanto a la gente que dice que va a fichar ahora, os traigo también las que, o sea, informaciones que me parecen fiables y que hablan de que la voluntad de Haaland es el Real Madrid pero que el Real Madrid planea esto para 2023. Yo espero que el Madrid si realmente tiene el control de la situación el Real Madrid calibre hasta qué punto es realista lo de 2023 o a lo mejor tiene que hacer un esfuerzo y adelantarlo a 2022. Yo espero que calibre eso y que tome una decisión juiciosa en ese sentido, una decisión pensando en que Benzema tiene 34 años que ya está mostrando problemas físicos que ya vuelve a jugar con Francia y que por lo tanto pues no parece muy realista pensar que Benzema va a seguir a un nivel absolutamente top la temporada que viene teniendo en cuenta que hay un Mundial de por medio. Yo creo que todo esto habrá que tenerlo en cuenta y lógicamente intentar decidir lo mejor para el Madrid. Pero bueno, esta es la información y sin más os dejo espero vuestros comentarios si os ha gustado el vídeo dadle un like compartidlo y suscribíos al canal en los que no lo estéis. Un fuerte abrazo.